Bueno, somos en la llamada Santa Carmen, hasta aquí hemos llegado, por eso nos hizo esta lata, y pues, está interesante, bueno, por allá vemos todo, no, todo típico de la selva amazonica, que son estos árboles grandes, y bueno, está cayendo la lluvia de la PTN, y, bueno, está cayendo la lluvia de la PTN, y, bueno, y al frente tenemos ni más ni menos que las nubes, tan típicas estas son, ¿qué son? Neblines en Lima, esto es niebla, claro, y, yo no sé qué carajo hago acá, bueno, aquí mismo arriba tenemos más árboles, árboles, y el río, que no me acuerdo cómo se llama, y aquí las lindas chivas, y todo, ¿qué es el alestar? ¿Ah? Si no son alestar, si no son hoy, bueno, ahí estamos, claro que sí.